Creo que es el día, humildemente, de los más felices que hemos tenido en la gestión de recibir a Kino en el Museo de Nueva York. Les damos la bienvenida y espero que la disfruten y puedan reflexionar con Kino y ver todo lo que cabe dentro de su lápiz. Pido para Kino un aplauso de siempre.